El pueblo unido jamás será decidido, el pueblo unido jamás será decidido, el pueblo unido. Fíjese, tengo la palabra, ¿no? Gracias. El marcador de todos lados iba por 25 minutos cuando terminó. Ahora lo explico por qué, señor Saúl. No se preocupe, está bien, gracias. Yo solo hago la observación. Bueno, fíjese, el artículo 111 constitucional de la maltrecha constitución que tenemos aquí, que todo mundo viola, especialmente quienes no les interesa el derecho del pueblo, dice lo siguiente. El Estado deberá desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la población del país. Y pareciera que dijera lo contrario, pero el Estado, alguien lo administra, y lo administra el gobierno en estos momentos en función, y los otros gobiernos que han estado en los últimos 32 años. ¿Cuál es la realidad que nos tiene aquí? La realidad que nos tiene aquí es que hay un abuso. Ese abuso permanente está claramente identificado. ¿Quiénes son los abusadores de esto? Hemos dicho nosotros, en nuestra primera intervención, cinco conglomerados de empresas, con nombre de las empresas, y con los dueños de las empresas, que no respetan este artículo constitucional. Pero lo más grave aún, es que los funcionarios en ejercicio del gobierno, no hacen respetar estos criterios concretos emanados de la Constitución Política de la República. Y realmente, esta es una situación que nosotros estamos obligados a ver de fondo, de fondo. Fíjese que incluso, el Código Penal, habla de delitos contra la libre competencia, y los derechos de los consumidores y usuarios. Y esto aplica para todo lo que hemos visto hasta este momento. Es decir, combustible, medicamentos, alimentos, energía, etc. ¿Qué está ocurriendo con relación a estos altos precios, que es lo que es el fondo de este problema? Es decir, quien sustraiga y retenga del mercado, materias primas o productos, de primera necesidad, con la intención de desabastecer, un sector del mercado, o para alterar los precios de bienes, o de servicios públicos o privados, perjudicando a los consumidores o usuarios, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. Y aquí empezamos a ver el problema de fondo que tiene el pueblo panameño. ¿Cuál es el problema de fondo? Que hay empresarios inescrupulosos, que no sólo alteran los precios, como acabamos de leer el artículo 238 del Código Penal, sino que afecta, perjudica el consumo de los usuarios. Porque además, cuando la población no tiene acceso a los medicamentos, eso tiene una consecuencia grave. Y la consecuencia grave de ello, es la muerte, el deterioro físico de la salud de la persona que no accesa a esos medicamentos. Un principio constitucional obliga al funcionario público, como nos han dicho ustedes, a poder hacer sólo lo que la ley le dicta. Eso es cierto. Pero también hay omisión. Omisión del deber del funcionario público. Y la omisión también es penada, desde el punto de vista de nuestra excerta en la materia, me refiero al Código Penal. Con esto, quiero indicar también el hecho concreto de que en la mesa, el director Lau, unas noches anteriores, reconocía que sí había mafias farmacéuticas, ratificando las declaraciones que daba en un momento determinado cuando tomaba posesión del cargo de director general de la Caja del Seguro Social. Y si el director Lau reconoce eso, y otros funcionarios también, porque los videos los tenemos, entonces, lo primero que debía haber hecho el director cuando llegó, fue haber presentado como mínimo una denuncia penal contra las mafias que él se refirió y a la cual nosotros hemos hecho referencia, producto del desabastecimiento de los medicamentos en el sector público y el abuso de los precios que hay en el sector privado. Yo comparto una tesis que han esgrimido aquí que tiene que ver con la especulación de los precios que se indican. Y la especulación de los precios que se indican es lo que hace inaccesible esos medicamentos. Pero ¿cuál es la posición del gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno actual para romper con esto? No ha hecho nada. No ha hecho nada. Y ese es el descontento popular que existe. Realmente que el abuso de los empresarios en los precios de los medicamentos realmente es un acto delincuencial porque se está atentando contra la vida de los ciudadanos. No, no, es delincuencial porque también es criminal una vez uno lo ve al calor de la disposición tanto constitucional como legal. Entonces, si queremos acabar con este abuso hay que acabar con el monopolio y el oligopolio en los medicamentos. Pero además, aquí nos dicen los funcionarios, nosotros solo podemos hacer lo que la ley dice. Es cierto. Pero también pueden hacer una ley que rompa con los monopolios, que rompa con los abusos de los empresarios, que baje los precios y los regule, también lo pueden hacer. Pero no hay compromiso en esa dirección porque en efecto no se quiere tocar la raíz del problema. Y la raíz del problema son los absurdos brutales de los empresarios en Panamá con los precios que tienen a los medicamentos que ha quedado claramente develado como igual con el combustible, los alimentos y todo lo que la población necesita. Y es más, en lo básico, porque no estamos hablando de lujos, sino de lo básico para la existencia humana. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La 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 la